... de gatos porque ha vivido con 16 gatos. ¿Quién? El dios. ¡Ah, claro! ¡Hace falta! ¡No hace falta! ¡Ahora! ¿Cómo se sube? ¿Cariñoso? ¿Cómo? ¿Cómo se sube? ¿Cariñoso? ¿Cómo? ¿Cómo cariñoso? ¿Qué chiquito? ¿Qué cariñoso? Uy, pesita. ¡Ah, quedan las pesitas! Tente para quitarlo por un momento. ¡Uy! ¡Mum! ¡Se pide hasta acá!